¿Cuál es el concierto de Metalhead Radio? Gracias a la gente que nos está apoyando y aquí haya venido. Muchas caras que teníamos mucho tiempo de no ver. Ya están aquí reunidas para ver esta banda que viene de la Ciudad de México. Me indica Ciudad de México a los señores de Black Overdrive, Sandy. Una de las bandas que pongo yo en mi programa. En Asking in South the Roadshow. Ahí los desprogramamos. Una muy buena banda mexicana de Stoner para que lo chequen. Y si gusta el material, acá tenemos a un postado, acá lo estamos vendiendo. Y bueno, pues se quedan con nosotros. Recuerden Metalhead Radio, trayendo a los mejores grupos aquí en el Café Iguana Metal. Gracias a la gente del Café Iguana Metal. Y bueno, nos dejamos con Black Overdrive. Desde el DF ahora que le dicen Ciudad de México, nos vale verga como le digan. Desde allá somos de la pinche ciudad más contaminada del mundo. Es un honor venir aquí a tocarle a toda la raza de Monterrey. Qué bueno, nos da gusto que por fin la vida noctuna regresa a esta ciudad. Vamos a comenzar entonces. Y ya tenemos eso. You're an empty savior You can't tell my soul To blow your candle now For it will burn tomorrow There's a lot of thinking While all the world is singing What's left in fear To set yourself on fire And never show the truth It's the virtue of evil You want to be an ultimate You want to be a new god There's a lot of thinking While all the world is singing What's left in fear You set yourself up You set yourself up The beauty of evil You'll fight You are sang You're considered The days You'll have done You're bullying That's not enough You look sweetie I'm trying Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , ¡Gracias! 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 ¡Bóntase en la batería! ¡Kataway! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!